El concepto de psicomotricidad al principio era un conjunto de ejercicios utilizados para corregir alguna debilidad, dificultad o discapacidad. Hoy ocupa un lugar destacado en la educación infantil, sobre todo en los primeros años de la infancia, ya que existe una gran relación entre el desarrollo motor, el afectivo y el intelectual. Buenas, hoy vamos a hablar de psicomotricidad, esa nueva palabra que hemos aprendido todos los que tenemos hijos en edad escolar, sobre todo en la etapa de infantil. ¿Qué es la psicomotricidad? Es lo que nosotros antes llamábamos gimnasia o va más allá. Lo cierto es que va más allá porque no sólo sirve para el desarrollo psicomotriz, que por supuesto es una vertiente fundamental de este tipo de actividades, sino que también sirve para el desarrollo cerebral. A veces no nos damos cuenta de cuánto influye la movilidad de los niños en la forma de aprender. Por ejemplo, si un niño está desarrollando un juego con una pelota, a nosotros nos puede parecer que sencillamente está trabajando destrezas físicas. Sin embargo, está trabajando también la destreza fundamental de confluir el movimiento de sus manos con el movimiento de sus ojos. Y eso después será básico para la lectoescritura, para aprender a escribir correctamente y mover la mano al mismo tiempo que mueve los ojos. Otro elemento fundamental en la psicomotricidad es aprender conceptos como delante y detrás, como arriba y abajo, que después van a tener una influencia decisiva en el desarrollo de las áreas lógico-matemáticas y también de la lectoescritura. Un niño que no sabe lo que significa delante y detrás difícilmente va a aprender a contar y si no va a aprender a contar, difícilmente aprenderá a sumar y a restar. La psicomotricidad se divide en dos grandes ramas, la psicomotricidad gruesa, que se refiere a los grandes movimientos, y la psicomotricidad fina, donde se trabajan los movimientos más en detalle de las manos y los dedos. La psicomotricidad gruesa también es muy importante para que el niño aprenda a tener las posturas adecuadas para poder después trabajar la psicomotricidad fina. Para buenos padres que queremos ser mejores padres, nos vemos en la revista Hacer Familia, disponible tanto en versión para tabletas como en versión en papel. Hacer Familia, disponible tanto en versión 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 en